El día de hoy es un jueves va diferente El día de hoy quiero hablarles sobre Bianca No sabía si hacer este video, si no subirlo, si brincarme este video Pero hoy vi ciertas notas en el periódico, en internet Y decidí que lo mejor era que yo les contara Les contara acerca de Bianca, les platicara de todos sus sueños, de todas sus metas Y de todo lo bonito que vivimos Quiero darles las gracias a todos por todos sus mensajes Por sus buenos ánimos, por su buena vibra, por todo La verdad no he podido responder porque no me atrevo a entrar Y ver la realidad, que ya no está Estos días han sido muy difíciles Pero sé que ella está descansando Que ella está mucho mejor Y que ahora hay un ángel más que nos cuida a todos Este video es con mucho respeto para su familia, para nuestros amigos, para toda la gente que estuvo muy cercana a Bianca Quiero enseñarles un par de videos que grabamos a lo largo de nuestros años de amistad Quiero que la conozcan Quiero que vean todas las tonterías que decíamos juntos Y también quiero decirles, aprovechar Para recordarles lo importante que es el valor de la amistad Muchas veces decimos, ay tenemos tantos amigos Tenemos X cantidad de amigos, o voy con mi amiga, o X Y la verdad no Con esto me atrevo a decir que Que Bianca es y será por siempre una gran amiga Duele mucho saber que no está Prometí que no iba a llorar Pero es imposible Bianca es y será por siempre una increíble amiga Una increíble persona, un increíble ser humano Hay cosas que no entiendo Que en realidad la gente que conocía a Bianca de cerca Sabe que no miento y va a sonar muy trillado Pero era una persona increíble Era un ser humano que no tenía maldad Era una persona que no envidiaba, que no molestaba Y no entiendo como hay gente tan inhumana Hay gente tan cruel Gente tan hipócrita Gente que miente Amistades tóxicas Gente que hace daño Y anda como si nada por la vida Son cosas que nunca voy a entender Son los misterios de la vida Pero Así es esto Dios tal vez llamó a Bianca Porque su misión ya había acabado O ya la había cumplido Y pues nada Quiero mostrarles estos videos Lo voy a explicar poco a poco Espero que les gusten Que lo compartan Y pues chequen Este primer video Es sobre una tarea Que no recuerdo si era de nosotros O era de dos amigas Adriana y Valentina Pero bueno Veanlo ustedes Es una locura tremenda Víctor, tengo que decirte algo Es algo muy fuerte Y a la vez Ya no puedo más con esto Pero lo nuestro Ya no puede ser posible Ya estoy harta de ti De tus engaños De todo Y ya no quiero estar contigo Bianca, pero por qué me dices eso En serio Nuestro amor se puede remediar Podemos volver a empezar todo Por favor, dame una oportunidad Bianca ¿Qué le dices que no? De verdad, Bianca Déjame besarte Para que veas que nuestro amor Puede ir y remediarse otra vez Por favor Lo nuestro ya no tiene remedio Ya Es más, ni siquiera podemos besarnos Porque ni estamos en el mismo eje ¿Ah, no? Qué horror Mi amor, discúlpame Pensé que lo nuestro No tenía solución No te preocupes Te dije que con un beso Todo se podía solucionar Bianca, pero por qué me has ¿Y a dónde? ¿Por qué estoy viendo Las buzies de Valentina? Por favor, dame una oportunidad De verdad Nuestro amor se puede Se puede No sé qué decir La cagué La cagué Dios mío Disculpame Dispilantemente Pero No te ríes Gracias No te preocupes Te dije que un beso todo Todavía no te ríes No te ríes No te ríes Perdón Te dije que un beso todo se podía solucionar Esa tarea era de producción televisiva Si mal no recuerdo Y teníamos que mostrar los diferentes ejes Y cómo se debe grabar Y cómo no se debe grabar Y la continuidad en ciertas escenas, tomas y demás Pero ese fue El amor de En un solo Que o algo así creo que se llamaba El video Que sigue Es un video En el que me río Año tras año Y nunca he podido superarlo Y siempre nos reíamos bastante Bianca, la bambina y yo Porque estábamos imitando Bueno, Bianca estaba imitando a una amiga Que se tropezó Pero tienen que verlo Bianca, ¿tú quieres adelgazar? Gracias No, hombre Ese que quiere engordar Y uno que quiere emplacar El siguiente video Es un video Cuando fuimos a Bosque Mágico Recuerdo muy bien esa vez Porque Para que nuestros celulares No sufrieran daños En los juegos de agua Lo que hicimos fue salir A mi coche A dejar los celulares Pero no nos tomamos la molestia De avisarle a nadie Entonces Como ustedes sabrán En este parque Hay muchísima fila Y luego de algunas horas Nos empezaron a buscar Mis papás Sus papás Mi hermano Nuestros amigos Y en ese entonces Estábamos saliendo En un programa De Televisa Monterrey Acá en Monterrey Y recuerdo que Ya terminamos nosotros Fuimos por el teléfono Y cuando fuimos por el teléfono Nos dimos cuenta Que nos estaba buscando Infinidad de personas No se imaginan Mi hermano Mis papás Amigos Gente de Televisa Todo el mundo Había puesto en Facebook Ya de que no nos encontraban Y fue un caos total El único video que tengo Es este Que les voy a enseñar De que quiera hacer Mi tienda Completamente en vivo Completamente en vivo Desde este juego Espectacular De bosque Más Víctor está Que se me ven Los calzones Adiós En ese video Ustedes podrán notar Que Bianca Hablaba como Puerto Liqueña Porque ella tenía Ese sueño De ir a Puerto Rico De visitar a sus ídolos Porque Bianca Siempre fue muy fan De tito El bambino Daddy Yankee Y Prince Royce Y si mal No recuerdo Ella tenía Era la presidenta O ella tenía Como la batuta Del club de fans De Daddy Yankee Y de tito El bambino Y era una locura Ella iba Al aeropuerto Iba A los hoteles Iba a todos Sus conciertos Acá en Monterrey Y en México O a donde Ella pudiera ir Ella viajaba Para estar con sus ídolos Daddy Yankee Tito el bambino Así que casi siempre En la mayoría De nuestros videos Van a encontrarnos Hablando Como puertorriqueños O ella Con ese acento Que la caracterizaba Y la verdad Mucha gente la veía Y queríamos que hablara así Porque estaba Loquísima La bambina Bueno El siguiente El siguiente video Es de un lugar En Monterrey Estábamos en unas Cuatrimotos Me acuerdo perfectamente De ese día Tanta locura Que hicimos Tenía poco Que se había suscitado Lo de Jenny Rivera Que había Su avión Se había desaparecido En Iturbida Nuevo León Y pues bueno Les voy a enseñar A poner este video Tanta locura Que hacíamos La bambina Ustedes que son dos horas caminando Pues aquí mi hermano Víctor que va manejando como Fast and Furious Vamos a llevar en 10 minutos máximo Porque él es un chingón en esto Ahorita vamos a dar una vuelta pero en la pinche moto lo vamos a volcar No quiero que estés echando la sal Ay tu pinche patas yo no puedo poner las mías Pues es que ponlas bien papi Ay papi Estamos como pueden ver Cuidado con las espinas Procayosas Ya vamos a llegar Estamos llegando al lugar de los techos Ay Dios mío Como pueden ver este es el camino El camino a la perdición Mejor tengo que agarrar bien chicos Pero bueno saben que nos tenemos que ir No pal pero con Danny Rivera Bueno está bien vamos a grabar de aquí hasta que llegamos a donde está la cruz Ya vamos a llegar no se desesperen Pero este reportaje es algo algo largo pero tienen que entender porque Son tres horas para lo de Jenny Rivera Ay Diosito mío Quiero que vean este camino secreto Es un pasadizo que nadie se lo sabe Solamente nosotros porque como saben ustedes Nosotros somos periodistas Y me cayó una basurita en el ojo chico En el ojo Coma chico No creas que es mi ojo que está chico porque está bien grande mi ojo Y tú sabes Este antes era un río En el cual la gente podía venir a pescar A pescar A pescar una infección chico A canijo Esto es lo que dejó el avión De Jenny Rivera Jenny Rivera una gran amiga y compañera La gran señora ya tú sabes La de los Ovarios bien puestos Ay nos vamos a rapar Ten cuidado Ya pudieron ver Aquí pues Aquí pues Aquí podemos ver una bolsa de una marca muy reconocida De Soriana De Soriana exactamente Yo no especifique nada Donde traía los maquillajes Ya llevamos 24 horas de camino Y saben que pues tenemos que despedirnos porque ya es demasiado video Y pues Ya le mostramos Donde ocurrió el accidente Aquí en el Duvido Olvide Esperamos que haya sido desolado este reportaje extremo Y bueno Los queremos mucho Dios los bendiga Y los queremos triunfar Venga Bien Big Reco Siempre presente en todo El siguiente video Es de unas vacaciones Que nos fuimos a Mazatlán Como les digo Siempre imitábamos el acento puertorriqueño Y siempre decíamos que estábamos grabando Desmitiendo totalmente en vivo Para cierta cadena televisiva Y siempre teníamos una locura Anitta O sea Bianca ¿De dónde nos salía tanta tontería? Pero chequen esto Hola que tal Toda nuestra gente linda Me encuentro aquí En la alberta del hotel Y déjenme decirles Que este viaje nos sentó de maravilla Porque mi compañero Mi hermanito Mi amigo Mi todo Este Víctor Acabó de transformar su cuerpo Su cuerpo ya no es el mismo Y bueno Déjenme se los presento Porque él ya viene súper cambiado No fue al gimnasio Pero él viene bien Musculoso Como pueden ver Víctor está súper marcado Después de la visita a Mazatlán De tanto nadar en la alberca Un día de repente salió así Súper fuerte Marcado Musculoso Él es Víctor Chávez Y a continuación Un nado sincronizado Y para todas aquellas personas Que se quieren colgar De nuestra fama Solamente le vamos a decir Que tengan cuidado Porque son unas mariposas traicioneras Como la canción Para ustedes Bueno el siguiente video Es de Esto es una anécdota Que mucha gente no sabe Ya nos habíamos ido A nuestra habitación Mis papás iban con nosotros En este viaje Así que nos despedimos Ellos se fueron a su cuarto Nosotros fuimos al nuestro Y ya estando ahí Dijimos Oye Y si mejor nos vamos de antro Sin que mis papás se enteren Y no pues sí Pero no hay que hacer ruido Entonces nos cambiamos de ropa Nos bañamos Nos arreglamos Así que Nos salimos de la habitación Íbamos Tranquilamente caminando Y esto fue lo que pasó después Nos encontramos aquí Desde una pulmonía Pero también vamos a agarrar Una pulmonía Nosotros porque está muy fresco Aquí en Mazatlán Así que Dijo Tú dime Dime algo Ay es que yo estaba Escuchando al vecino Pero es que Que se preparen Todo el mundo Quien quiera que sea No estamos diciendo nada A nadie En específico Vamos rumbo A la disco Vamos a Perdón Disculpen ¿Esto por qué necesitas? Vamos a nuestro primer evento Como si se te convirtió Privado Vamos a nuestro primer evento Privado A romper la tarima Con todo nuestro talento Musical ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Vamos a nuestro primer evento Privado Privado Así es Que se preparen No puedo decir nada Porque tengo muchísimo Pero bueno Hasta aquí es todo No te esperes No te esperes No te esperes No te esperes Tenemos el party Desde la pulmonía No paramos aquí Bye Y todos los bendigamos Papá, mamá, tíos Si están viendo esto Disculpen No se nos hacía fácil Éramos jóvenes Entonces nos fuimos de antro Bueno amigos Y el siguiente video El más importante Habla de lo que yo decía En algunos videos Que siempre hay que luchar Por cumplir nuestros sueños Por cumplir nuestras metas Bianca y yo Habíamos acordado Grabar Nuevos videos Pero ya no pudimos Ya el tiempo No nos permitió Y Y algo que me dijo su mamá Hace algunos días Era que había que seguir Grabando videos No dejar a Bianca Sin esto Sin que la conozcan Sin que sepan de ella El siguiente video Yo recuerdo Que ella me escribió Y me puso Que ella iba a cumplir Su sueño Cuando le preguntó Que pasaba Me dice Me voy a Puerto Rico Y pregunté Que cuándo se iba Y me dijo Que ese mismo O sea Estaba en el aeropuerto Que ella se iba Ella no sabía Todo lo que iba a pasar Y mejor les dejo el video Buenas tardes familia Ayer estuve compartiendo Con Bianca Una de mis fanáticas Número uno Desde México En Monterrey Hoy Su otro artista favorito Le va a dar una sorpresa Espectacular Lo llamé y rápido Dijo Vamos de una para allá Así que La tengo aquí en casa Y Vean lo que está pasando Ahora mismo Bianca Bianca Hola Bianca Hola Hola La sorpresita que te dio Mi amigo Mi hermano Saludos Bienvenida a Puerto Rico Te queremos mucho Te quiero mucho amor En toda la vida Tienes que escribir Una foto con los dos Saben Es imposible Ay amor Ay 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 Amigos Qué difícil Jamás pensé que iba a estar En esta situación Jamás imaginé Al ver todos estos videos Jamás imaginé Jamás imaginé Nada de lo que está pasando Yo solo quiero Yo solo quiero con este video Enseñarles Un poquito De lo que era Bianca Mostrarles Un poquito De nuestras tonterías Se quedaron Esos videos pendientes Que El maldito cáncer Ya no Ya no nos permitió Pero Yo sé que Que ella está aquí Con nosotros Y yo sé que está Perreando Y que está Bailando Y que está Haciendo Todas las locuras Que aquí Siempre hizo Como les decía A papá Cheniquieran A sus amigos A sus verdaderos amigos Y Pues No me queda más Que decir que Bianca Te quiero Muchísimo Hoy Vi en el periódico Algunas noticias Que Me siguen Destrozando el alma Porque Ella no está aquí Pero sé que Desde ahí arriba Está viendo Todo lo que está pasando Y Tanto Darillaki Como Tito El bambino Están tristes Estuvieron en contacto Con la familia De Bianca Después de Que Bianca Partió Y Y Tito Yo no lo sigo Yo no Escucho mucho Su música Pero Esto que ha hecho Me demuestra Que es Una persona Muy humana Y Su avianca Tan feliz Tanto Darillaki Como Tito El bambino Yo creo Que no solo yo Sino Muchísima Gente Les Está Eternamente Agradecidos Por lo que hicieron Por Por Bianca Por nuestra Bambina Por nuestra Dura de Monterrey Y No la vamos a olvidar Yo sé que no Pero duele mucho Como lo decía Son cosas que no entiendo Que no comprendo Pero son los planes de Dios Y solamente Él sabe Por qué nos trae este mundo Por qué Cruzamos Con ciertas personas En este mundo Y nada Quiero decirles Que los quiero Muchísimo Gracias Por todo su amor Por todo su cariño Hacia Bianca Hacia su familia Hacia nuestros amigos Y Espero que hayan disfrutado Este jueves Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video